Vamos a hablar ahora con Grinia Ábalos, ella es directora de predicción climática del CENAMI. Muchas gracias, Grinia, por estar con nosotros a través de Zoom. Rápidamente, ¿volverán los días soleados a Lima otra vez? ¿Cómo está el tema climático? Buenas noches, Maite. Sí, efectivamente, hemos estado con algunos días con brillo solar. Esta condición todavía va a permanecer unos dos o tres días más. Sin embargo, la condición que va a predominar, como ya ha venido ocurriendo, son mañanas bastante nubladas, con algunos distritos costeros con presencia de lloviznas. Hacia el mediodía va a despejar, digamos, esta nubosidad típica del otoño-invierno limeño o costero, en realidad. Y en la noche nuevamente la brisa local, tierra-mar, es la que va a predominar. Ya, y es inminente la llegada del niño global, ¿no es cierto? El fenómeno del niño, porque creo que hoy día ya se hizo una actualización del porcentaje. ¿Esto es así? Así es. El comunicado oficial del ENFEN emitido hace dos días indica que la evolución de un niño de alcance global continúa. Hay un 66 o 68% de probabilidades que en el Pacífico Oriental esta condición persiste incluso en el verano próximo, y alrededor del 66% en el Pacífico Central. Entonces estamos hablando de una condición cálida que estaría dominando, modulando en realidad el clima, no solamente de Perú, sino de gran parte del mundo. Grinia, y lo que está pasando al interior, en las regiones de la sierra, estas nevadas, estas situaciones tan particulares, ¿hasta cuándo se van a mantener? Porque parece que se van a tener una buena temporada. Así es. Estamos entrando recién inclusive a la temporada más fría del año, que es el invierno. Entre el 21 y 22 de junio entramos al solsticio de invierno, es decir, la tierra se aleja más del sol, empieza la temporada más fría del año para el hemisferio sur, y es en esta estación de Maite, que es julio, incluso hasta agosto, que se van a registrar todavía las temperaturas más bajas. Es típica, digamos, estos descensos en esta temporada. Pero tanto los friajes en la Amazonía como las heladas y las nevadas en la región andina van a todavía, digamos, a presentarse en el otoño, se van a acentuar en el invierno, y hacia la primavera, progresivamente, estas condiciones van, digamos, retornando a sus condiciones típicas ya hacia la entrada del siguiente periodo de lluvios. Estupendo, Grinia, muchísimas gracias por tu participación. Ha sido breve esta entrevista, pero quería contigo saber. Entonces, ¿está confirmado, dirías tú, que el niño costero global es una realidad? O sea, ¿dendríamos que empezar a preocuparnos a partir de octubre de esta situación? ¿O de una vez? No, en realidad es un proceso que ya está en curso, si podemos, digamos, si vemos el mapa de cómo están las condiciones del mar en el Pacífico tropical. Ahí tenemos, no sé si vamos a poder poner el mapa, ahí tenemos un mapa de calor que habíamos estado preparando, Grinia, y lo estamos viendo toda la costa del Perú en color rojo. Exactamente, ese mapa. Tú ves que en el cuadrante 3-4, digamos, ya está avanzando la anomalía, digamos, positiva, o sea, la más roja, hacia el Pacífico central, ¿no? Entonces, hacía unas semanas estaba caliente solamente frente a la costa peruana ecuatoriana. Ahora ese calentamiento se está trasladando al Pacífico central. Esto es parte de la evolución de lo que es el niño global. Cuando esta condición, digamos, llegue a su pico máximo que se está previendo, sea en la primavera, ¿no? Entonces, van a condicionar algunos aspectos importantes en el clima del Perú. Por ejemplo, para Perú vamos a... Es muy probable que se tenga una condición seca nuevamente en la primavera, ¿no? Octubre, noviembre, diciembre. Y más bien de mantenerse esta condición, como es probable, y los modelos de los centros internacionales del clima y las agencias nacionales lo indican. Estupendo. Que esta condición se mantenga frente a Perú. Bueno, nuevamente es muy potencialmente probable un escenario lluvioso en la costa norte. Muchísimas gracias, Grinia, otra vez por esta participación. Ha sido breve, pero creo que nos quedamos con lo que dices. O sea, ya hay que prepararnos otra vez. Los días del sol se van y obviamente empieza el frío. Contigo, Grinia, quiero decirle gracias a todos los que se han unido a este diálogo abierto. Nos vemos mañana y, como siempre, sin gusto, like. Hasta mañana. ¡Gracias!